Vos que sos campeón y siempre andas robando Nosotros lo vi que andamos patrullando Te haces el volante y no podés arrancar Vos que con nosotros te querés matar Vos que sos campeón y siempre andas robando Nosotros lo vi que andamos patrullando Te haces el volante y no podés arrancar Vos que con nosotros te querés matar Vos sos campeón y acá cojodes a la sociedad Hace como 20 años que a nosotros nos cantan Acá un malo, loco, la gorra, todo mal de repente Por la vereda de enfrente decidiste caminar Y estamos acá, lo vigilante papá Si te enganchamos robando en patrulleros viajas No es nada eso, después adentro lloras Y tocas rejas, gato tan malo que te la das Y tus amigos, siempre que se laven mal Sacan el tubo y nos llaman para la bronca parar Somos humanos, también nos gusta cantar Somos azules, vigi, con los jacos todo mal Vos que sos campeón y siempre andas robando Nosotros lo vi que andamos patrullando Te haces el volante y no podés arrancar Porque con nosotros te querés matar Vos que sos campeón y siempre andas robando Nosotros lo vi que andamos patrullando Te haces el volante y no podés arrancar Porque con nosotros te querés matar Todos los vigi nos ponemos a bailar Todos los vigi nos ponemos a bailar Todos los vigi nos ponemos a bailar Porque ya llegó la cumbia policial Y todos los vigi nos ponemos a bailar Todos los vigi nos ponemos a bailar Todos los vigi nos ponemos a bailar Porque ya llegó la cumbia policial Todos los vigis nos ponemos a bailar Y vos caquito te querés matar Todos los vigis nos ponemos a bailar Todos los vigis nos ponemos a bailar Todos los vigis nos ponemos a bailar Y vos caquito te querés matar 2-0-1-7 Enero, verano papá Superala caco, está enojado Está enojado viejo Buscate un laburo Empezá a trabajar Vos que sos tan peor y siempre andás robando Nosotros los vigis andamos patrullando Te haces el volante y no podré arrancar Vos que con nosotros te querés matar Vos que sos tan peor y siempre andás robando Nosotros los vigis andamos patrullando Te haces el volante y no podré arrancar Porque con nosotros te querés matar O te querés matar ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.